No hombre señores aquí trayéndoles un video pero fíjense que este video de veramente no quería aceptar yo este reto pero anyway como sea no hombre que tenemos que explorar un este apartamento un apartamento que está pues si este solo este como abandonado y entonces pues tenemos que explorarlo de veramente a ver que sucede dicen que por lo menos este a veces este han asustado a ciertas personas por ahí pero pero y que saben ver así como luces rojas así entonces pero déjenme explorar de veramente ustedes saben el travieso 503 este y chequeen ustedes el video yo como les digo un poco con miedo pero anyway como sea vamos a empezarlo a explorar aquí este un amigo me dijo de que de que pues si este lo acompañara yo a explorar este apartamento vacío pero me siento me siento un poco con miedo la verdad porque casi nunca andado yo explorando estas cosas así porque por lo menos miren esta es una entrada un poco raro oigan oigan como se ve por ahí o escuchan un ruido miren que salen como unas luces como unas luces así como como rojas no pues miremos a ver que hay entonces porque no sé de la verdad no sé miremos a ver que hay aquí entonces aquí no pero aquí no hay nada de verdad voy a seguir caminando por aquí por toda esta parte a ver que encuentro pero no no se espanten amigos porque veramente verdad no sé que será esto por aquí vamos entrando a otro a otro pasillo déjenme ver aquí que sucede porque la verdad como que alcanza a ver por allá como un objeto no sé qué será déjenme alumbrarlo no hombre pero esta lámpara acá haciendo mucho guau ya me está dando miedo la verdad oigan ahí se escucha un ruido qué será eso qué raro oigan déjenme seguir adelante a ver qué no me alcanzo a ver por allá uno alcanzo a ver uno como que es un un espectro qué puta será eso oh my god esto está está bien duro aquí miren 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 qué será eso será un una persona un humano qué será déjenme caminar otro momento a ver qué a llegarle cerca a ese espectro porque no crean ya me está dando un poco de miedo también andar aquí explorando este apartamento nunca había andado haciendo esto miren guau esto está esto sí que está un poco escalofriante qué raro miren miren esa luz que se ve allí no sé no sé no sé qué puede hacer eso de ver si puede ser un espectro pero se ve como que una persona porque hasta se ven como unos zapatos uy qué raro está eso eso sí que está un poco raro hombre espérate vamos a abrir vamos a abrir esta otra puerta este es un pasillo que va a dar por allá como creo que a la sala de emergencia o hay que ver qué onda porque esto conecta como como también a un hospital no sé qué no sé qué qué vaina es miren aquí vamos a abrir esta puerta a ver qué es pero con mucho cuidado también porque uno nunca sabe oigan 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 cómo está y qué y qué es eso que está allí déjenme alumbrarlo bien a ver qué mueve oh my god oh my god eso es como ahhh 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 ahhhh